Bueno banda, yo me llamo Jorge Luis Jamayote Castellanos, todo el mundo me conoce como Huicho, mi aquella es Huicho King y también WKG. Yo tengo 25 años, actualmente estoy viviendo en CCI de San José Terán, el estudio donde grabamos se encuentra en Rivera Guadalupe, igual de San José Terán, por si algún día quieren venir con nosotros, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Más que nada nosotros hacemos rap por rupturas sentimentales, problemas en casa, problemas personales. También yo he hecho rap solamente por mi hija, por mamá y también por toda mi familia que se encuentra en casa. Más que nada sale de mi mamá, porque ella siempre me trató como Huicho y pues para no poder ponerme otro nombre que no tuviera nada que ver conmigo, decidí quedarme con ese EKJ, con Huicho King. Bueno el King viene desde Facebook, porque una vez yo quise cambiar mi nombre a muchos EKJs, pero la verdad ninguno, ninguno ocupaba Facebook, todos me rechazaban. Entonces hasta que le puse King, ahí quedó y me lo aceptó Facebook y desde ese entonces todo el mundo me conoce como Huicho King y pues ahora sí ni cómo quitarlo ¿verdad? Mi gusto por la música empezó a los 12 años, escuchaba yo rap antaño así como Tequila, como la banda Bastón, también después empezó a salir lo de C-Kan, obviamente Cártel de Santa. Me empecé a meter ahí como rap escucha más que nada, empezar a escuchar a los raperos locales, algunos no tantos los conocía la verdad. Y pues ahí empezó mi gusto por la música, ya cuando quise adentrarme realmente fue cuando conocí las batallas de freestyle ahí en el Bicentenario ahí fue donde ya me empecé a meter yo a hacer rap y desde el freestyle empecé a escribir y ahí fue donde nació Huicho King. Dentro de la cultura del Hip Hop yo siento que llevo unos 10 años dentro, entre cotorreos, entre ir a eventitos a ver y así, pero realmente cuando yo me adentré a hacer lo mío fue hace 3 años y medio más o menos. Bueno mis influencias musicales son diferentes artistas de diferentes países, por ejemplo en España a mí me gusta mucho la música de Rafael Lechowski, la de Nash, también un poco menos conocidos como Jaro Cristo y Sinache, también me gusta música latinoamericana, así como la de John Zeta, la de Mickey y Waltz, lo que actualmente está radicando verdad, también Santiago Insane, lo que es de República Dominicana como Mecal, también aquí en México me han influenciado muchos como Tequila, Danger, Arto Calibre, también me ha influenciado demasiado la música de Cristian Quintanilla que en YouTube aparece como Echo Strict Demon y todo eso conlleva a crear mi propia música porque todos los artistas con los que yo me he sentido conforme con sus letras, ellos como que me inspiran para poder hacer lo mío. Como en alguna de mis letras, lo que quiero transmitir yo al público en general es mi dolor, todo lo que he pasado, actualmente ese es mi objetivo, transmitir mi dolor en la música, yo creo que más adelante mi perspectiva de hacer mis letras van a cambiar, más adelante pienso yo sacar unos ritmos para la banda para que puedan agradarles a ustedes, para que puedan escuchar, disfrutar con los compas y más adelante pienso yo que podré hacer rap con ciencia si es que mi persona me la permite. Hay una canción para mí que me representa mucho que viene en el disco, es la última canción del disco, se llama Oye Sofía y va dedicada a mi personita que me espera por ahí en el mundo, es mi hija y pues se la doy con mucho amor la verdad, no puedo tenerla aquí mis brazos pero pienso luchar y dar todo de mí en la música para poder alcanzar algo y poder dejarle algo a ella, aunque yo sé que el amor es lo más importante para una hija y lamentablemente pues yo no puedo dar eso pero sí voy a dar mi esfuerzo y voy a dar toda la vida para poder darle algo a ella. En mi carrera musical yo creo que el obstáculo que tenemos todos aquí en este estado es el ego, la envidia, yo creo que es lo primordial para eliminar, para que todos podamos progresar y pues a eso nos dedicamos nosotros como productora, este caseta lo que busca es levantar el nombre del estado y levantar el nombre de todos los que se suman a este proyecto no solamente de nosotros sino que todos si uno sube, subimos todos y yo creo que es lo primordial, eliminar el ego y la envidia. Gracias a Dios en mi familia, tengo 100% el apoyo, me agrada mucho que ellos están de acuerdo con lo que hago y pues también ellos saben lo que vivo y eso es lo que mantiene a mi personaje vivo. Claro, obviamente todos tenemos a veces nuestras dudas, ¿verdad? Por ejemplo, yo al principio mi objetivo era hacer rap conciencia al 100%, lamentablemente como comenté anteriormente el ego y la envidia tal vez me hizo cambiar un poco eso, me pasaron otras cosas personales también y creo que mi escritura en vez de expresar algo consciente me llevó a expresar mi dolor y pues actualmente voy a estar escribiendo canciones sobre eso y en un futuro espero yo poder volver a retomar ese camino en el que empecé. Yo creo que son mis letras, yo pienso mucho que un ritmo conlleva mejor cuando tiene una buena letra. Por ejemplo, yo puedo sacarte un ritmo pegajoso, digamos algún reggaetón, ¿no? Pero pues si me hablan de sexo, dinero y fama, lo que la mayoría hace, pues no es como que de mi agrado, ¿verdad? Pero si por ejemplo alguien le metiera una buena letra a esos tipos de ritmos yo creo que para mí pues sería una bomba y sería algo incluso hasta revolucionario, algo que casi pues nadie hace. Y yo creo que lo más importante para las canciones y la música siempre deben de ser las letras. Bueno, el álbum, como lo dice el título, ¿verdad? Se llama Entre el amor y el odio y pues lo que más expreso son los momentos y las vivencias que viví entre tanto como en el amor y como en el odio, ¿verdad? Eso lo traté de combinar en solo un álbum y pues ojalá que les agrade mucho. Ahora sí que estoy dando todo lo que he estado guardando durante todo este tiempo y pues ahí por ahí se está haciendo la portada del álbum, se está haciendo ahí con un amigo. Pronto pues vamos a dar esa información, ¿verdad? Es algo clasificatorio. Y pues espérenlo, está a finales del 2021 y a principios del 2022. La fecha de estreno todavía está por confirmarse y pues es una sorpresa para todos. Yo sí creo que sí hay mucha, tanto como envidia, egocentrismo, no hay creo que una competencia sana. Yo creo que deberíamos apoyarnos entre todos y pues entre todos deberíamos levantar este estado. Es el nombre de la ciudad, pero como pues no se ven ni las ganas ni la iniciativa, pues bueno, nosotros queremos ser los primeros, ¿verdad? Que la gente se sume y nosotros con toda esa gente subir y pegar hasta nacional y mundialmente. Sí, yo creo que sí, es lo mismo. Lo que comentaba yo, siempre hay un ego, una envidia a alguien que no te quiere ver progresar y siempre te trata de tumbar, eso es lo, así que lo más nefasto. Y pues por eso Tusca pues no tiene, no tiene un avance, tampoco Chiapas no ha tenido un avance más que en el freestyle, un cierto freestyle que ya ha salido del país y pues hasta ahí nada más no hacen música, no se les ve las ganas de poder sacar este barco a flote, ¿verdad? Es lo que yo creo que hace falta, unión, más respeto, un poco más de humildad, la bondad de lo que siempre he hablado, ¿verdad? De que deberíamos apoyarnos entre todos, pero pues como no se ve ese entusiasmo, nosotros queremos ser los primeros y pues ojalá que logremos hacer y cumplir el objetivo. La verdad yo me siento demasiado cómodo aquí con esta casa productora, trabajamos ahora sí que al gusto del artista, lo importante es de que el artista se sienta cómodo con nosotros, eso es lo primordial, que al artista le guste su trabajo, que le guste ese proyecto, para que así él se entusiasme en poder seguir haciendo música. Esta casa productora pues ahora sí que viene desde lo más humilde y esperamos pues algún día poder levantar el nombre del Estado y pues llegar a muchos lugares y fuera de este país. Yo bueno, les daría yo el consejo de que no volteen a ver a los artistas que ven que tienen un poco más de ego y de envidia, no se reflejen en los estereotipos, sino que busquen hacer lo propio, ¿no? No busquen copiar tampoco a los demás artistas, siempre busquen sacar algo original, inventarte algo, ¿no? Que al fin de cuentas esa es la música, poder evolucionar ya sea en el rap, ya sea en otro género, pero que evoluciones tu forma de música, que evoluciones tu letra, que evoluciones tu visión, eso es lo importante para mí, primordialmente que busques una evolución constante. Y pues ese sería mi consejo para las generaciones futuras, que no se vean reflejadas por los estereotipos que hoy están, que tengan un poco más de respeto, ¿verdad? Y que pues la humildad se haga notar que no, no digamos, este, no, es que yo soy humilde, ¿no? Sino que tu persona hable por ti y que eso sea lo importante para nosotros. Ok, en YouTube nos pueden encontrar a nosotros como productora, como Tecaceta Producciones, ahí tengo material, lo que se acaba de estrenar que es Ángel Caído, un adelanto del nuevo álbum que se viene para el 2022. Mi canal personal es WKJMC, así me pueden encontrar, ahí está todo mi material. En Instagram también como WKJMC y en Facebook me pueden encontrar como Wichokin, ese es mi Facebook personal. Y si quieren buscar mi página en Facebook, también está como WKJMC. Claro, un saludo para Cultura Urbana que aquí está apoyando este proyecto. La verdad, bendiciones para todos. Espero que todos los que escuchen esto agarren el, ahora sí que el pedo, ¿verdad? Y se pongan a chambear realmente. Ya no sea así de que a ver si sale o a ver si no, sino que se comprometan en hacer algo propio. Y pues, para todos los que se van a sumar a este proyecto, les deseo lo mejor, éxito. Y pues aquí estamos, los estamos esperando en esta casa productora.